Soy bueno Soy bueno Siempre que te veo Siento que las cosas Son más bellas, más hermosas Porque tú cuando me das tu amor Es feliz mi corazón Y en el verde parquecito Donde aquella tarde estabas Vi que eras tú Lo que siempre soñé Eres lo que más yo quiero La muchacha que me quiere Y por eso hoy tendré La dicha de tu amor Porque yo siempre Que te veo Siento Que las cosas Son más bellas, más hermosas Porque tú cuando me das tu amor Es feliz mi corazón Es feliz mi corazón Tendré la dicha de tu amor Porque yo siempre Sé que te veo Siento que las cosas Son más bellas, más hermosas Son más bellas, más hermosas Porque tú cuando me das tu amor Es feliz mi corazón 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 Gracias por ver el video